En materia de población y expansión urbana, que naturalmente demanda mejores servicios, estamos obligados y lo estaremos siempre a cumplir y responder a dichas necesidades que eran en verdad apremiantes. Para ser óptima la capacidad de respuesta en imponderables y urgentes casos de accidentes humanos por parte de nuestra vigilancia presencial como Dirección de Seguridad Pública y respuesta más rápida en asuntos polisociales. A partir de hoy entregamos a la sociedad este edificio, subestación Zona Norte de Seguridad Pública Municipal. Las características técnicas de esta subestación son las siguientes. Terreno 4.000 m2, construcción inicial del edificio principal 500 m2, inversión aproximada de 4 millones de pesos. Constará con áreas de adentramiento y capacitación, oficina de atención al público, oficina de coordinación, centro de descanso, regaderas para el personal operativo y guardia, estacionamiento para vehículos especiales, estacionamiento para la ciudadanía, cuarto de evidencias, cuarto de máquinas, estacionamiento para vehículos de reserva, almacén para equipo táctico. Estas nuevas instalaciones permitirán, a partir de hoy mismo, tener una mejor cobertura y preventiva y de intervención en la vasta zona hacia todo el norte de la avenida Omero, tanto en complemento y refuerzo a la capacidad instalada del resto de las instalaciones, como en puesta en marcha de acciones con capacidad propia.